Que realmente sean llevados y encauzados a la prevención y pues que más recordarles que este millón seiscientos más los cuatrocientos mil pesos del programa Manos a los Jóvenes que ya estamos empleando en algunas partes de la ciudad pues da un total de dos millones de pesos. Si se fijan el presupuesto anual del Instituto Municipal de la Juventud desde unos novecientos con todo y sueldos, pues se está dobleteando prácticamente este recurso y especialmente para puros programas. No se van ni en nómina, no se van en diferentes partidas que tiene el Instituto sino enfocados directamente a la prevención. ¿Pero cómo llegar con ellos? Porque estamos hablando de una fuerte cantidad. ¿Solamente van a ser pláticas? No, no, van a ser como te digo diferentes programas. Lo que pasa es que lo tenemos que aterrizar completamente para ver las bases y las nuevas estructuras porque cambiaron las políticas de operación precisamente para encauzar y para poder demostrar que se están haciendo estos proyectos y que realmente se demuestren. Es por eso que si nos esperan unos días, nomás para concretizarte, por así por ejemplo decirte, vamos a llevar talleres de pintura, vamos a llevar talleres de violencia en el noviazgo, vamos a dar apoyos. Tendríamos que verlo detenidamente en el transcurso de la semana para ya acercarnos a ustedes, los medios que probablemente nos hacen el favor de darle la información al público en general y dárselas bien concretas. Gracias. 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 Gracias.